hola cómo están quiero quiero agradecer primero que nada por el recibimiento del capítulo anterior la verdad no lo subí simplemente porque tenía ganas de grabar un poco lo que estaba haciendo porque comentaba que de verdad me está divirtiendo muchísimo el lego fortnite y de repente veo que para estándares de mi canal pegó tiene unas 20 visitas creo actualmente y pues quiero agradecer por él por el apoyo bueno avance fuera de cámara hice un poco de mineo fuera de cámara y ahorita se los enseñaré aquí sigue a ver rapaz el cual conseguimos en el capítulo conseguimos como que es un objeto a poseer el cual encontramos en el capítulo anterior y aunque mejorado mi aldea y ahorita se los voy a enseñar no el desgraciado no se quiere venir a vivir pero bueno continúe con la casa la verdad es que la tiré y la volví a hacer esto era la base anterior pero le hice el techito ya lo arreglé le puse los soportes y el barandal aquí no se conecta pero ya no se ve tan feo ahora se ve bien los las mitades con los tronquitos conecto todo bonito que hay un banquito para sentarse aunque no se puede sentar en este videojuego por alguna razón pero bueno es algo que me escapa de mí aquí tengo una pequeña cocina no con un lavabo es un lavabo me gustaría que fuera un lavatrastes pero aún no lo desbloqueo o no existe velitas por todos lados porque este juego es muy oscuro no una parrilla y aquí tenemos pues para almacenar comida de este lado tenemos lo que venir haciendo mi habitación con una mesita para sentarse no me acuerdo cómo se llama esto un edredón es otra cosa una cosa para guardar cosas un poquito de decoración unas ventanitas mi cama y la cama de tabi quiero aclarar ok que tabi llegó un día a la aldea justo cuando acababa de mejorar llegó llegó tabi estoy grabando verdad sí un día de la nada llegó tabi ok y yo le dije te puedes quedar y yo había puesto una cama aquí al lado simplemente porque aquí me quedaba como un espacio de dos y no quería como pegarle y meter otro cajoncito entonces puse dos camas y tabi decidió que iba a dormir al lado mío ok yo no por mi mano no fue no yo yo no obliga a nadie ok ok eso sucedió y yo de momento no me he quejado reorden los cofres puse mejoré algunos cofres el cofre de mármol y granito a por cierto fue la mina y conseguí mármol y ya orden por cierto ordené los cofres aquí tenemos mármol y granito espadas de hecho esto no aquí aquí tenemos objetos de mobs aquí va la madera pero la había agarrado toda porque quería hacer algo pero no me acuerdo que yo quería hacer una hamburguesa si es cierto o creo que ya la hice no estoy muy seguro la verdad no recuerdo que hice ayer aquí pues básicamente misceláneos porque no no sé cómo ordenar esto bueno así si sabría cómo ordenarlo pero necesitaría más cofres y como que me da un poco de flojera y siento que es un desperdicio hacer un cofre solamente para los 2 de dinamita y 11 de pólvora que tengo o sea no 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 hay necesidad de hacer un cofre para estos objetos entonces simplemente a misceláneos de hecho esto iría aquí aquí tenemos madera madera torcida en misceláneos aquí tenemos comida esto es comida que ya está para comerse por eso que tenemos carne cocinada que digo carne asada y calabaza vamos a comer un poco no me preocupo de los esqueletos mis aldeanos son más que capaces de defenderse solos la verdad aquí tenemos otros tipos alimentos de alimentos bebida bofeteada pan de hecho esto no iría aquí estoy diría acá no la verdad aquí no está tan ordenado simplemente es como comida en general como concepto y aquí este está vacío vale entonces esto es demasiada comida vamos a ponerla aquí y yo quería hacer una hamburguesa ahora mismo les enseño más o menos lo que quiero hacer vamos a recoger un poco los cultivos aquí está la chica gato se me olvidó el nombre la puse a cultivar porque es una mujer y yo soy machista no porque quería porque justo había empezado los cultivos cuando llegó y pues me salió la opción y dije a pues perfecto ahorita arreglo esto es que de noche de verdad este juego es muy oscuro pero pero muy demasiado oscuro no se ve absolutamente nada vale aquí voy a poner la tierrita y vamos aquí hay un caballero pero el que está hablando con un basurero ojalata con ojalata leonia que tengáis un buen día llevo semanas galopando hora de descansar la cosa es que o sea tengo el ayuntamiento el ayuntamiento al 7 cabrón y no se quiere venir a vivir a mi aldea o sea dice que la aldea está llena pero en realidad es porque dice no cubre mis necesidades como o sea necesito aumentarla más también ave rapaz lo sigo teniendo de compañero porque necesito aumentar incluso más el nivel del ayuntamiento lo cual me parece ya excesivo pero bueno también no eliminé los otros esos siguen estando allá simplemente hice como otra zona para tener otros más digo para poder hacer como digo si quiero cocinar aquí mazorcas allá puedo mazorcas maíz cabrón eres mexicano allá puedo cocinar carne asada aquí tengo una hamburguesa que es para aguantar el frío creo sí vamos a hacer otra carne asada hoy lo que voy a hacer es explorar el desierto que está para allá y cómo voy a hacer eso muchas gracias por preguntar aquí arriba tengo un segundo piso en donde puse estas dos que desbloqueé el molino lo que comentaba de que no sabía cómo se conseguían las semillas se consiguen aquí tú pones la semillita y la hace un proceso de transmutación de la materia y convierte la valla en una semilla por alguna razón tienes que hacer una máquina para hacer esto cuando en la vida real este las semillas simplemente te comes la fruta y están adentro pero bueno me abstengo de cualquier comentario y aquí tenemos el exprimidor con el cual puedes hacer licuados puedes hacerte aquí está el licuado de y de ahí vamos a explorar el desierto porque gracias por preguntar porque de nuevo gracias por preguntar están muy preguntativos hoy esa palabra no existe el caparazón de arena que aparece en el desierto se necesita para el colgante fresquito a su vez para mejorar el banco necesitamos garras de arena y caparazón de arena y creo que también para mejorar ayuntamiento 8 necesitamos ámbar en bruto que se encuentra en la cima de las mesetas del valle seco esta es la chica que les decía que llegó mientras estaba minando fuera de cámara bengala vaya pero es sharingan no jutsu siempre me alegra ver un día estaba haciendo mis cosas cuando pum se me vino a la cabeza una idea para una receta espero que lo disfrutes nice pila de libros gracias eh si 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 muy padre todo como va el trabajo seda tierra granito ah si es cierto no la la saqué de le pedí que mejor sacara cosas como de de los alrededores que mejor explorara y mediera elementos porque la verdad es que ponerla a encargarse de los cultivos es como inútil porque no en realidad no los en realidad no los planta y los cuida y este los harvestea sino que te da como cosas aleatorias o sea me daba como muchas vallas de frambuesa o no sé a lo mejor si llenara todo de los cultivos que quiero no sé muy bien como funcionan las sillas y el trabajo en este videojuego pero bueno a ver como va el trabajo tomar tierra fertilizante nice fertilizante es bueno lo que más falta son cacas porque las cacas no las puedes como conseguir si no es este o así que te la traiga un npc o en su defecto que encuentres como una manada de animales y te las y te las den digo perdón y bueno si te las den de su cuerpo para ti vale aquí vamos a hacer esto con cuidadito con las flechitas porque me gusta que todo esté simétrico ok y vamos a plantar los que decía de sorbos vale ay mira me puedo hacer varios vale aquí ya se está acercando voy a hacer otra hilera ahora van a ser tres no no es simétrico este juego me va a volver loco con la simetría te lo juro si el minecraft me vuelve me desquicia esta cosa más porque los quítate quítate cabrón gracias porque te juro que a veces como que los bloques conectan como quieren no sé si esto sigue algún tipo de lógica pero ay dios mío a veces a veces los bloques simplemente deciden existir en el aire o claramente hay un hueco pero no lo puedes ver o tu personaje te tapa vale vamos a plantar valle invernal y eso es todo lo que tengo perfecto esta es la semilla si ok vamos a conseguir un poco de valle invernal no existe una cosa como el bone meal ojalá existiera porque tengo huesos a morir básicamente todavía tengo caquita ah me falta tierra bueno ya da igual ok entonces yo creo que esto y esto son 20 está perfecto voy a guardar esto en los cofres y vamos a explorar al desierto vale entonces vamos a meter la comida aquí el maíz lo voy a dejar cocinándose tengo carne asada puedo meterme otro llevo dos de comida la madera va en la madera es una cosa hermosa ordenar los cofres o sea da mucha flojera pero cuando te pones a hacerlo es una mejora de calidad de vida increíble tener los cofres bien ordenados y tener como en el espacio mental bien distribuido todo yo no entiendo por qué hay cosas que se estaquean a 30 me parece un número tan bajo sobre todo considerando lo pequeños que son los cofres incluso este que es mejorado o sea cuánto es esto 1,2,3,4 por 4,16 o sea me parece una locura lo pequeños que son los espacios esto lo voy a meter aquí esto va en misceláneos ojalá hubiera un sistema de como en minecraft que puedes hacer como con agua sistemas para que se ordenen los cofres con los hoppers ojalá que existiera como algo diseñado específicamente para eso cocinar ves por eso puedo hacer aquí uno de carne asada y bueno ya no lo voy a hacer porque esto va a tardar muy poquito pero en el otro podría ir y poner los dos de maíz y eso es lo bueno de tener dos supongo que sería más eficiente si los hubiera puesto uno al lado del otro o sea tipo dobles ahora que lo estoy pensando eso hubiera hecho porque así no es como muy eficiente pero en su momento no lo pensé así que ups pido perdón públicamente pido perdón ok y ahora vamos a hacer otro licuado invernal vale y ya con esto nos da perfecto para aguantar bueno wey si no te vas y no te quedas empieza a pagar renta cabrón así de a huevo ah claro 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 si necesitamos ámbar en bruto necesitaremos picos los nuevos picos que desbloqueé y con los que está dominando el mármol y talando la madera con la que me hice esta espada para eso necesitamos perdón que no lo tenga preparado es que ahorita me surgió un momento en el que podía grabar y pues lo quise aprovechar hueso y madera tubitos de madera y madera torcida ok tengo de sobro vamos a tomar y perfecto entonces es tubito de madera tubito de madera torcida y huesos y ahora vamos a la mesa de crafteo y hacemos un hacha del bosque ¿por qué? simplemente por tenerla y voy a hacerme dos picos porque los picos se gastan muy rápido la verdad ok entonces nuestra misión es conseguir matar lobos y las tortugas y las crustáceos estos y conseguir ámbar ¿cuánto de ámbar mínimo? necesitamos 10 ok esa es la misión de hoy entonces vamos a dejar las cosas en su lugar porque somos personas sumamente ordenadas y con ave rapaz que le di los mismos tiene una espada larga igual que yo vamos a la aventura un momentito me coloco esto aquí y vamos a dejar de una vez las semillas aquí ok ahora sí ya nos podemos embarcar en la aventura quiero también pedir perdón porque el ¡ah! huevo loot el gameplay pasado les juro que no sé por qué se ve tan feo perdió mucha calidad lo que sucede es que yo grabo con el OBS y el OBS graba en MKV y MKV no es compatible con Adobe Premiere que es con lo que yo edito bueno renderizo tampoco es que este gameplay tenga mucha edición cabrón me va a atacar toda la pinche fauna y no es compatible entonces tengo un programa porque por ejemplo el gameplay pasado pesaba 10 gigas y tengo un programa que se llama Handbrake que lo que hace es reducir la cantidad de gigas es más bien como para hacer que un video deje de ser tan pesado entonces reduce la cantidad de gigas que pesa y a su vez pues lo cambia de MKV a MP4 entonces dije ah perfecto bajo los gigas y aparte lo pongo en el formato correcto esto es una araña de desierto da lo mismo sigue dando este lana digo perdón telaraña a ver en cuanto me de calor me voy a tomar el licuadito ahí está vale tenemos resistencia durante un poco de tiempo vamos a aprovechar entonces si supongo que eso le bajó un poco de calidad la verdad no demasiado pero si es notable la calidad que le bajó al video entonces decidí muy torpemente porque mientras estaba editando o sea tengo una pantalla grabo juego grabo y edito en mi laptop es una laptop gamer es una Xenia XPG y es buena es buena laptop la verdad buena laptop gamer y pero o sea veía muy pequeña la pantalla de lo que estaba editando y pensé como se ve un poco borroso le meto sharpness y a lo mejor se ve un poco mejor pero ya bien deprimente ya viendo el resultado final me di cuenta de que se veía horrible pero horriblemente mal en celular que es la pantallita chiquita se ve bien el gameplay pero ya en computadora si se ve muy mal entonces de verdad pido perdón públicamente por la calidad ¿de qué está hecho esto? bueno quién sabe pido perdón pido perdón públicamente por la calidad del gameplay pasado espero poder mejorar un poco en este vale aquí no parece que haya mucho sigamos ahí hay una fogata lo que significa encampamento a huevo te necesito justo a ti puta madre esto explota fuck 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 igual me da el caparazón o no núcleo explosivo no puta madre supongo que tendré que matarlos para madera flexible con que se colgante de fuego no es con este no necesitaré otro tipo de herramienta vale esta curva ah pero oh nice nice vale está complicado entonces me hubiera traído un arco porque tengo que matarlos antes de que exploten está complicado la verdad no venía preparado pero no importa mira aquí aprendí un truco aquí no se puede saltar sin embargo si saltas y golpeas es como que te da un boost y puedes llegar un poquito más alto oh con los núcleos oh 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 ya estoy desbloqueando las cosas para para jugar al tears of the kingdom muy bueno lo que más quiero hacer es un monoriel me vi un video en youtube shots de una chica haciendo un monoriel y la verdad siento que es muy útil para viajar distancias porque por ejemplo la mina a la que fui a minar válase la redundancia para conseguir los el la madera torcida y el mármol no está muy lejos pero o sea si me toma como medio día del juego llegar hasta allá el ave rapaz yo le di un pico pero te cubro a veces o no me ayuda o le empieza a picar al aire de verdad la inteligencia artificial mira por ejemplo ahorita no le está pegando o sea le está dando al aire de verdad te quiero mucho a ver rapaz te quiero muchísimo no tienes ni idea ahí está vale vamos a la fogata y a ver si entre medio encontramos un crustáceo y si no pues sigo minando el ámbar y cuando se me rompa el pico pues volvemos a casa que donde está casa no importa porque tengo el mapa de verdad la iluminación en este juego es muy bonita y me encanta que o sea me va a 30 fps tengo todo en épico ustedes o sea en el video supongo que no se va a alcanzar a ver lo bien que se ve pero la verdad es que va muy bien o sea me sorprende lo bien que va me gusta hola justo digo esto y me empiezo a laggear ¿quieres ser amigo? no no le dispares a la dinamita cabrón porque nos morimos todos ah tienen más vida tienen dinamita uff uff alright ok vale voy a aprovechar inventario lleno no me digas que tengo el inventario lleno brother acabo de llegar al bioma vale voy a llevarme la ballesta porque con la ballesta puedo matar a los crustáceos me están llegando mensajes a whatsapp un momentito a ver si es algo importante ya llevamos 22 minutos wow hola pollo te acariciaría pero no tengo espacio para huevos ni para matarte ah lo mataron y te habían matado oh vaya jaja lol xd también no me tengo que alejar mucho eh porque si me voy a más de 10 minutos eh espera me están me están metiendo prisa de algo agus para que suban tu calificación debes subir la tesis al 50% cuando lo subas voy a poder poner tu calificación porfa no tardes ay jesús este bueno 5 minutos más y tengo que salvar el semestre de nuevo bueno me encanta mi vida ¿esto es madera diferente o es igual madera? no es madera nada más vale ¿por dónde estoy? vale vamos a ir para acá para ¿dónde? ¿para acá? vamos a rodear un poco este perímetro para no alejarnos demasiado porque no tengo intención de morir en medio del desierto y no poder conseguir mi mi loot creo que por allá vi una verga no sé que enemigos salgan por aquí en la noche vale vamos a seguir consiguiendo los pimientos porque esto luego nos servirá para hacer hamburguesas y poder ir a la zona de nieve igual tengo una planta allá y puedo conseguir las semillas y tener infinitos pero nunca es de más tener varios verga se está haciendo de noche vamos a equiparnos la antorcha hará hará mucho frío en el desierto porque digo tendría sentido ok 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 este es el momento Agustín no le dis no 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 explotes no explotes no explotes no explotó pero no da no da lo que necesito a lo mejor es otro tipo de enemigo o sea como de la misma raza del desierto pero no ese pero si igual de todas maneras quiero hacer el video de 30 minutos porque el otro fue como de 50 y si hicimos bastante pero siento que un video de 50 no se termina no se termina de ver digo te lo puedes dosificar pero a nivel como comercial de como se de como se o sea la gente que lo ve dependiendo de como lo ve youtube lo posiciona entonces siento que 30 minutos es conciso es rápido y así vale los esqueletos son iguales pero tienen bandanas ok no estoy viendo ah es que tengo que subir a montañas para poder conseguir el ámbar que haya está lejos si está lejos no sabes que voy a hacer voy a volver tengo otro licuado pero de dos maneras voy a volver porque creo que había una torre más cerca del bioma de pradera del cual puedo conseguir ámbar porque tengo solamente ¿cuánto ámbar? ah 12 de ámbar ya puedo mejorar el ayuntamiento necesitaba 10 o 20 no recuerdo también aunque no tenga la madera ya vimos que con los enemigos explosivos me puedo acercar un cactus y triquearlos Agustín sabes hablar tu idioma y engañarlos para que bueno no es engañarlos simplemente que exploten al lado de los cactus vale esto es montaña ¿por aquí he estado? sí vale de aquí creo que saqué el ámbar que tenía pues al parecer hace frío en el desierto de hecho si vamos de noche al desierto aunque no vemos nada pues no no me haría daño de calor porque hace frío interesante buen dato vaya dato crack nice un cofre custodiado por gente a la cual le preguntaré si quieres ser amigos no quieren ser amigos escogieron la violencia ah sí es vivo vale me voy a curar vale y ahora vamos quiero agarrar esto entonces vamos a tirar ay de esto tengo mucho me da igual ok vamos a abrir el cofre que tenemos nada interesante la verdad granito y tierra no mames con todo el debido respeto del mundo no mames para dónde está mi casita para allá vale simplemente voy a ir a mi casa vemos si puedo mejorar el ayuntamiento y termino el directo porque tengo que subir el 50% de mi tesis para que me lo cuenten puedan subir calificación me pueda reinscribir y no haya problemas porque como comenté en el último gameplay en mi último capítulo de better beta reprobé todas mis materias me llevé a extraordinario absolutamente todas mis 7 materias entonces tengo ese problemita por ahí bueno no es problemita ya lo resolví simplemente es esta cuestión en la que tengo que subir el 50% de la tesis o sea ya me lo calificaron dentro de lo que cabe pero es como que lo tengo que subir al portal estudiantil una cosa así y eso pues no hay problema porque ya lo tengo solo es copiar y pegar ok entonces venimos por aquí una chica gamer ok mejorar aldea y necesito ah huevo necesito losa de mármol creo que tengo losa de mármol no tengo losa de granito pues vamos a hacer una losa de mármol de momento voy a meter esto aquí luego lo arreglo ahorita simplemente es por una cosa rápida ¿cuántas losas de mármol necesito? la módica cantidad de 30 perfecto ching a mi madre este ¿dónde se hace esto? aquí losa de mármol cambia receta y vamos a hacer 30 vale mientras esto se hace voy a ordenar un poco las cosas porque tengo el inventario lleno entonces vamos a guardar todo en su lugar esto va aquí esto va aquí esto va aquí la carne la voy a poner en mi cocina aquí voy a poner carne vale los misceláneos van con los misceláneos ¿ven qué hermoso es tener los cofres ordenados? esto aquí esto acá misceláneos va la dinamica bueno eso es pólvora igual me voy a poner las mazorcas aquí arriba ¿por qué no? las enredaderas van con las enredaderas que están aquí si no recuerdo mal voy a poner aquí la harina no la harina va acá igual que esto esto va con los drops de enemigos aquí va la madera esto es lo que voy a usar ahorita esto son semillas esto es comida esto va aquí esto es comida esto es mi escudo esto ahorita vemos qué sucede y esto vaya aquí y aquí ok vamos a hablar con mis habitantes a ver qué me tienen señor cabeza de tomate continuemos ah me dio una receta perfecto y maderita gracias vamos a hablar con mirasol no sé dónde esté diviértete mirasol aquí estás hello vean hay enredaderas apenas van 8 ¿qué se necesita para hacer esto? madera torcida y mármol ok voy a hacer otro mármol y madera torcida lo voy a poner aquí arriba aquí no ay da igual que necesitaba losas de mármol ¿no? sí voy a poner 10 vale tenemos 11 y necesitamos 30 mientras tanto vamos a hablar con esta chica más si luces cámara hola es una influencer bueno ni siquiera te voy a decir que puedes meterte en mi aldea así es porque es negra soy racista no más básicamente estoy ahorita haciendo una carrera contra el tiempo o sea yo necesito me quiero ir ya necesito irme ya bueno mientras tanto les enseño la casa aquí descubrí el problema es que me di cuenta muy tarde de que no le había puesto me da mucha risa mi casa la fui construyendo me hice de estas casas que vienen prefabricadas creo que agarré justo esta no agarré esta y la fui construyendo allá para saber cómo se construía una casa y lo fui copiando para mi casa de aquí arriba me falta checar cómo hacer el techo es que me había quedado sin madera entonces la destruí y lo empleé todo en hacer esta pero le voy a poner un techito yo creo que voy a hacer otra casa después esta no es como mi casa definitiva esta es la casa provisional chavales pues sí como estos son los cimientos pensé simplemente pues ya esto es como más industrial aquí lo lleno todo de camas y lo lleno todo de cofres aunque el número límite de aldeanos por lo que veo solamente son 4 o 5 5 aldeanos lo cual me parece poco no sé si cuando tenga el límite de aldeanos seguirá llegando gente a mi aldea y pueda como correr gente no sé cómo funciona en ese aspecto del juego tengo 24 ya casi lo logramos bueno se acaba de ir la chica te irá mejor en la nada tenemos 2 muchísimas gracias si por la increíble razón de que alguien que vio el capítulo anterior esté viendo este le agradecería mucho si dejara un comentario me haría saber que digo les está interesando un poco esta serie porque yo la verdad lo juego porque de verdad me entretiene muchísimo me relaja he tenido como unos días algo duros entonces agarré este juego un poco para relajarme y me gustó mucho ver el aprecio bueno el aprecio como si que no se quedó de cero visitas y pues si quisieran ver más yo con mucho gusto pues avanzo en cámara y no fuera de o a menos de que sean cosas aburridas como minar quien quiere verme caminar una o quien quiere verme dos horas de ir y venir porque se me rompían los picos vale perfecto podemos hacer el ayuntamiento al 7 al 8 perdón mejoramos la aldea no quieren bailar me dejaron como pendejo bueno ah obsidiana vamos a ir al nether bueno aquí con esto me despido muchísimas gracias por haber estado se les agradece recuerden si les interesaría ver más pueden dejarme un comentario y voy a subir el 50% de mi tesis para poder reinscribirme nos vemos en el siguiente gameplay adiós para poder reinscribirse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!